Hola, hoy estamos en los límites de lo que fue la antigua batería de costa L5 del ejército español. Una de las tantas guarniciones de artillería de costa que fueron establecidas a lo largo de la costa brava catalana como parte de los sistemas defensivos adoptados por el régimen franquista para defender España ante un hipotético ataque aliado o de algún enemigo exterior. Nos encontramos exactamente en los límites de la carretera que se encuentra por todo este paso de piedras. Y si quieres ver cómo es esta base militar, bueno, o lo que queda de ella, quédate conmigo y te lo enseño. Aviso a las personas que accedan a esta zona que lo hacen bajo su responsabilidad y que la propiedad no se hace responsable de los accidentes que se puedan sufrir o provocar en la finca con motivo de este aviso. Bien, ya estamos avisados. Ahora vamos a seguir. Estos son los restos del camino, desde el acceso inicial que dejamos abajo hasta lo que queda, los restos de la guarnición de Punta de Milán. Esta fue una guarnición de artillería de costa que fue conocida como la L5, que también fue desplegada aquí alrededor de los años 40 hasta la década de 1990, en el que las piezas de artillería colocadas en esta zona fueron desmontadas y achatarradas. Concretamente, aquí, en este punto de costa, al igual que en otros de la costa española, concretamente, en la que estamos explorando a otros, la costa blanca catalana, en el hotel Golfo de Rosas, se encuentra en la batería 35, en la que, concretamente, en este aviso, en la que se desplegaron también cuatro piezas de artillería Vickers-Reinosa, 15-24, de las cuales vienen a ser, prácticamente, hermanas de las que se encuentran en Punta Falconera. Concretamente, hermanas de lo que fue la artillería de costa L8. Vienen a cerrar, prácticamente, toda la costa del Golfo de Rosas, con piezas de artillería que tienen un alcance superior a los 21.000 metros, 21.400, para ser exactos, con un proyectil de 45 kilogramos que podría ser proyectado hasta esta distancia, a una velocidad aproximada de 727 metros por segundo. Procibamente, esa era la distancia y la potencia de las piezas de artillería colocadas aquí. Sin embargo, hay que decir que esta base, en concreto, no se encuentra en un estado de conservación, aparte de que fue desmantelada e inutilizada a posta. Encontrarán, de todas maneras, que hay ciertas similitudes con la cuarnición de Punta Falconera, con la batería de L8. Aquí ya estamos en los inicios. Aquí podemos ver restos de una garita. Y los restos de los edificios principales de la base, donde la tropa hacía vida, que como pueden ver, en este techo que se encuentra allí, puedes ver la forma modernista, catalana, muy similar precisamente a la de la cuarnición de la L8, que se encuentra en Punta Falconera. Sin embargo, el estado de los edificios es lamentable. Está mucho peor conservada, sin ninguna duda. Y aquí tenemos las instalaciones eléctricas e instalaciones de tropa, que en estos momentos ya se encuentran en ruinas. Vamos a ver si lo puedo enfocar bien. Se puede ver que los edificios incluso están apuntalados. Se encuentran en muy mal estado de conservación. Y realmente hay poca cosa que mostrar de ellos aquí. Llegaron a ser ocupados en su momento. Los ocupados llegaron a ser desalojados en estas zonas. Y los edificios fueron tapiados. Sin embargo, en la actualidad se encuentran en tal estado de ruina, que realmente hacen imposible cualquier tipo de ocupación. Y aquí, en este punto, tal como era también en su momento en lo que era la batería de costa L8, cerca de los edificios principales de la guarnición, se encontraba aquí justamente el acceso directo subterráneo hacia las baterías de costa. que ha sido taponado a propósito, pero que aquí se puede observar todavía. El trabajo en mampostería de la entrada. Y la entrada que conduce directamente hacia el puesto de mando y control. Que era donde se arreglaba las piezas de artillería para que fueran disparadas correctamente. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y enseñar un poco el estado de los edificios municipales. En general, todos los edificios se encuentran en este estado. Grafiteados, vandalizados y apuntalados ante el riesgo de derrumbe que representan. Ahora mismo, el tiempo, el vandalismo y quizás la calidad de la construcción han pasado factura a las instalaciones. Que como ven, en calidad y en estado de conservación, realmente se encuentran... son relativamente inferiores a la de Punta Falconera. Sin embargo, aquí tenemos las escalinatas de acceso y el resto de dependencias militares de las que ésta es la que se encuentra en el mejor estado de conservación que completamente taponadas. como el resto de las instalaciones. Esta era una de las puertas de acceso. Aquí tenemos el pequeño patio de armas en donde se hacían las ceremonias oficiales. Poco queda de esto. El patio central. Típico de los cuarteles españoles. Y poco más queda de esto. Eso sí, la estructura se encuentra relativamente bien cerrada. Pero como ven, en muy mal estado de conservación. Aquí tenemos restos de edificación. En general, todas en muy mal estado de conservación ya. Amenazan ruina total. Aunque eso sí nos ha dado cuenta de esa conciencia. Aquí tenemos un pequeño patio que se encuentra bastante bien construido y que posiblemente forman parte de las instalaciones defensivas de los búnkeres, de las cazamatas, de las piezas de artillería, de las cuales he puesto de mando justamente allí, donde estoy apuntando ahora mismo. Ahora nos vamos a dirigir a él. Vamos a ello. Venimos de los restos de los edificios principales de la base de la guarnición. Hacia este lado quedan, pues, el puesto de mando y control. Las piezas de artillería deberían quedar a lo largo de este punto. Y siguiendo por este camino, todo recto, por el camino de las pedreras, como es conocido por evidentemente la cantidad de piedras que tiene, por aquí podríamos llegar hasta los restos de la base americana abandonada. Los restos de la presencia norteamericana, militar, en España, concretamente. vamos a dirigirnos ya al puesto de control a ver qué encontramos. los restos de la base americana, los restos de la base americana, los restos de la base americana, los restos externos e internos a la instalación, los restos de la base americana, claramente temorados y tapiados. Es imposible acceder por el túnel de acceso que mostré anteriormente a esta instalación. Solamente se puede ver desde el exterior, pero bueno, ya se puede ver bien qué es lo que queda de todo esto. Allí donde se encuentra ese graffiti es donde se encuentra los restos de la puerta de acceso que daba acceso precisamente a los túneles y las instalaciones que conducían hasta lo que eran los edificios principales. Y aquí está el puesto de telemetría, observación y comunicaciones que como ven ha sido una instalación prácticamente demolida. Esto sería el túnel de acceso que lleva igual que en la falconera, por ejemplo, a un puesto de observación que tenemos aquí defensivo también y a un acceso exterior que es imposible mostrar en la actualidad porque ha sido derruido. Está completamente demolido. Esto es todo lo que queda de eso. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, que este tipo de baterías para veces han sido construidas en un patrón. Justamente al frente del puesto de observación vas a encontrar una de las baterías principales. Siguiendo por aquí, encontraré una de las baterías. Uno de los emplazamientos de la Vique Reynosa que había apostado en grupo C4 y que en principio deberían tener una forma trapezoidal en su disposición, es decir, forma de trapezo. Eso sí, desde el puesto de observación es impresionante la vista que hay. La zona de Rosas es el puesto de mar y la vista panorámica. Allí se encuentran las zonas de Rosas, Punta Falconera y aquí estamos en Punta de Cerrado justamente los accesos de Golfo que es todo esto que tenemos aquí. y ya aquí tenemos el primer emplazamiento de artillería cuyos accesos internos han sido completamente taponados, comunicaban directamente con el puesto de mando y con la base concretamente. Y aquí está el emplazamiento de lo que fue vamos a seguir hacia la siguiente batería y a ver qué encontramos. Aquí se encuentra el segundo emplazamiento de la batería de Costa, la batería Vique Reynosa que estaba aquí apostada. Y aquí está y vamos a intentar entrar para entender la distracción y hay que tener en cuenta lo siguiente que este bosque que puedes ver que ahora mismo todo esto no existía y por lo tanto pues el panorama de visión que tenían de dominio de la costa era impresionante o sea podían verlo todo desde aquí y poder por lo tanto controlar el tráfico marítimo que había en esta zona. Ahora vamos a prepararnos para entrar aquí a ver qué encontramos. Listo ya estamos preparados para adentro. aquí lo que son depósitos de munición las instalaciones continúan hasta abajo aquí había todo un sistema de montacargas que transportaba la munición desde abajo hasta aquí es una caída de unos cuantos metros pueden ser aproximadamente 8 o 10 metros fácilmente las galerías continúan por aquí para que lo puedan apreciar voy a tener que colocar la visión térmica nocturna para que lo vean bien listo esto había sido taponado esto lo han abierto hay que entrar con cuidado en general las instalaciones están bastante en mal estado aquí había un acceso un túnel de acceso que comunicaba pues con el resto de las instalaciones eso sí las instalaciones se encuentran bastante bien aquí en este punto son bastante sólidas aquí fueron hechas con un armazón de hormigón y aquí hay un acceso un tragaluz un respiradero que fue condenado y aquí se ven los restos de la instalación eléctrica ¿ves? cuadros de luces cajas de empalmos increíble ahora hay que continuar por aquí con mucho cuidado tenemos más depósito de munición y aquí tenemos los rieles de transporte de municiones increíble toda la instalación continúa por debajo aquí tenemos los encastrados para lo que eran las cables de comunicaciones y luces tenemos restos de cableado subterráneo que ya no hay restos de una escalera aquí tenemos los polvorines polvorines siete ocho y nueve o sea que había muchos más todavía con su ventilación aterrados para que la munición no cayese mirarlo bien y cuidando siempre la ventilación luego nos meteremos por aquí para ver cómo está vamos a ver el resto de los polvorines los polvorines continúan hacia atrás luego lo miraremos bien y se comunican entre sí en este caso son un poco diferentes de los de la falconera en este caso hay que decirlo vamos a meternos con cuidado por aquí a ver qué hay un doble emburo de protección esta es la puerta de acceso que habíamos visto y aquí hay un acceso pero ha sido completamente taponado hasta aquí podemos llegar hay que ir con mucho cuidado estaban comunicados entre sí con todo y esto hay que mirar bien porque nosotros vinimos fue por esta escalera aquí es muy fácil perderse amigos la tercera pieza de artillería ahí continúa esto está muy interesante los rieles continúan por aquí vamos a ver la segunda pieza vamos a ver lo que tenemos aquí aquí ya tenemos una pequeña pendiente de ascenso vamos a ver una vez se imagina que todo esto está aquí abajo es un complejo enorme sencillamente esto es increíble hay que tener cuidado que esto son construcciones de madera y esto sigue esto continúa la segunda pieza tercera y cuarta un pequeño desvío para colocar los rieles en el sentido correcto hay que fijarse muy bien para no perdernos aquí tenemos aquí tenemos aquí aquí tenemos aquí aquí bien esto es un cuarto puerto de máquinas con el grupo electrógeno similar al de punta falconera lo único es que estas instalaciones son mucho más grandes aquí hay que tener mucho cuidado de no perderse los túneles son sencillamente enormes volvemos hacia la tercera y cuarta pieza bien tomamos unas medidas de precaución con el equipamiento nosotros estamos ahora mismo justamente en lo que fue la entrada de la tercera batería por fortuna las señalizaciones están correctas todavía te puedes guiar a través de ellas pero nadie imaginaría que todo esto se encuentra aquí abajo de esta montaña la instalación por arriba no refleja para nada lo que representa todo esto bien vamos a la cuarta pieza que es por aquí a ver que vamos a encontrar es increíble todo lo que hay aquí abajo los rieles se encuentran intactos inclusive vengo a hacer todo este recorrido recto y esto sigue esto continúa es increíble aquí tenemos otros polvorines parece ser aquí tenemos la puerta de acceso completamente derruida si no juegas con fuego te morirás bien los rieles se acaban aquí ahí tenemos lo que es las escalonatas a la cuarta pieza vamos a ver que encontramos bien acceso completamente taponada la cuarta pieza de artillería y aquí se encuentra la puerta de acceso completamente taponada de entrada que había mencionado anteriormente es esto son los restos de eso continuamos el recorrido prohibido fumar curiosidades de la época esto estaba todo lleno de pólvora bien aquí tenemos otros polvorines exactamente igual a los anteriores aquí se encuentra todavía parte de lo que es el encofrado de munición donde los preparaban estos son los restos de los montacargas con esto los llevaban hasta allá arriba para ser disparados directamente desde el polvorín impresionante sencillamente impresionante y aquí los restos de la escalinata completamente taponado con su respectivo cuarto de ventilación para evitar acumulación de pólvora bien ya visto esto volvemos hasta la tercera batería todo este camino como curiosidad se puede apreciar como los restos del cableado siguen sujetos al encofrado mira fue cortado pero aún así podemos apreciar el material utilizado en una época como lo encofraban y lo colocaban seguimos hacia la tercera batería y listo llegamos al final ya del pasillo ahora estamos en la salida de la tercera pieza vamos a continuar por aquí hacia la segunda y la primera ahora estoy haciendo justamente el recorrido en pendiente ascendente desde la tercera y cuarta batería hasta la segunda y la primera ahora se entiende el porqué del desnivel evidentemente como se encuentran en un nivel un poco más alto pues ahora mismo lo que estamos es subiendo ese desnivel una pendiente la verdad bastante suave que incluso permite traer la munición desde plantas superiores a inferiores y viceversa nadie se imaginaría que todo esto está aquí debajo es sencillamente impresionante todo esto la cantidad de recursos que se gastó en esto bien ahora tenemos el camino hacia la segunda pieza y después hacia la primera vamos a ir hacia la segunda para seguir en orden aquí esto es sólido pero aquí hay un pequeño encofrado de madera hay que tener cuidado los toneles son bastante amplios superan están cerca de los dos metros aproximadamente el resto del material de rieles el encofrado que se encuentra desmontado aquí esto ha sido desmontado parece ser un camino bastante largo vamos a cuando acabemos esto lo vuelvo a encender bien hemos acabado el túnel después de aproximadamente unos 100 metros doblando esta curva aquí tenemos cuadro de luces aquí tenemos los polvorines exactamente igual como en el resto que en ese aspecto se puede observar que hay relativas diferencias aquí están los montacargas aquí se pueden apreciar mucho mejor mira como se colocaba la munición aquí dentro y se transportaba hasta arriba se colocaba aquí en esta especie de cámara mira para que de manera segura subieran por ahí sin embargo la parte más interesante de todo ahora mismo es el entender para qué servía esta habitación aquí estaba la dotación de armas ligeras de la guarnición pistola subfusil calibre 9 largo mosquetón dotación permanente calibre 9 largo pistola subfusil calibre 792 mosquetón y tenemos un recubrimiento de ladrillo reforzado con panel de hormigón y por aquí ya tenemos el acceso evidentemente a lo que era la segunda batería en este caso este acceso sí que está tapiado hay ligeras diferencias la puerta de acceso a ver cómo se encuentra esto igual que en las anteriores y el acceso exterior taponado y la salida a la segunda pieza de artillería vicarreinosa completamente taponado y el revivio lo mismo pues nada volvemos hacia la encrucijada bien ya salimos de la cuarta pieza pero mejor dicho de la segunda pieza el camino a la tercera y cuarta que se encuentra por ahí que es esa pequeña pendiente y aquí tenemos otra vez esta estancia que no sabemos exactamente que era ah ya queda claro grupo electrógeno por aquí esto ya estuvimos estas habitaciones creo que comunican vamos a ver si se comunican unas con otras vamos a asegurarnos hay que tener mucho cuidado es muy fácil perderse aquí hay que tener mucho cuidado bien vamos a elegir aquí tenemos pues esto debe ir hacia la cuarta pieza esto vamos a ver hacia donde va debería ir hasta la primera posiblemente efectivamente la primera pieza de artillería aquí está con lo que ya tenemos el rombo completamente hecho aquí se encuentra la entrada parcialmente taponada esto ya está muy peligroso como para intentar subir por ahí aquí tenemos cuarto de armas los polvorines que son exactamente igual todos y ahora vamos a volver a la encrucijada esta es la encrucijada y sospecho que esto va hacia el puesto de mando son restos de una carretilla mira con esto era que transportaban la munición y esto continúa este es el cuarto electrógeno voy a continuar todo recto por aquí después tomaré ese último desvío bien hemos doblado una pequeña curva allí y así logramos llegar a este punto hay que tener cuidado aquí hay una pequeña profundidad esto era otro acceso exterior que se encuentra parcialmente taponado posiblemente este sea el acceso exterior que vi que se encuentra cercano a la base volvemos bien aquí me encuentro en el cuarto de los electrógenos que dan potencia eléctrica a todo el complejo y este debe ser el acceso al puesto de mando está entendiendo estas estructuras como se supone que deberían entenderse bien efectivamente el puesto de mando que subiendo estas escaleras han quitado tres cuatro accesos por lo que es imposible acceder como me pasó en punta falconera es imposible acceder al puesto de mando de aquí aparte que se ve que está completamente taponado más arriba y aquí tenemos el puesto calculador con sus respectivas mesas estas son las patas en las que se colocaban los planos y mesas y los distintos equipamientos para realizar todos los cálculos que ellos realizaban aquí bien ya se ha acabado esto ahora hay que volver hasta la tercera batería bien es sencillamente impresionante lo que hemos encontrado justamente detrás de esa puerta prácticamente todas las galerías subterráneas de acceso a las piezas de artillería se encuentran intactas te puedes comunicar a través de todas ellas con la base principal que nadie diría que se encuentra todo esto aquí debajo y bueno esto ha sido todo sobre la batería de costa L5 del ejército español y si te ha gustado pégame un like y suscríbete al canal y suscríbete y suscríbete a la